Un investigador ha detectado surcos de lava en forma de espiral cerca del ecuador de Marte, la primera vez que se descubren esos rasgos geológicos fuera de la Tierra. El año pasado, Andrew Ryan, estudiante de posgrado en la Universidad Estatal de Arizona, analizó un centenar de fotos de alta resolución tomadas por la sonda Mars Recognizance Orbiter desde 2006. Una noche, cuando volvía a estudiar las imágenes, detectó las espirales de lava, con todo 169 espirales con diámetros de 5 a 30 metros. Si bien existen indicios de ríos de lava en muchos lugares de Marte, ninguno tenía la forma de los hallazgos más recientes. Es un indicio de que en el planeta rojo hubo actividad volcánica en los últimos 20 millones de años, es decir, recientemente en términos geológicos. Se cree que ríos de lava fundida corrieron por los valles marcianos hacia una amplia olla en la que se asentaron y crearon las formas espiraladas, las que se conservaron al enfriarse la materia. No hay señales claras de actividad volcánica en la actualidad. Ryan dijo que nuevas observaciones podrían descubrir esas espirales en otras regiones del planeta. El Universal El Universal